Omar, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Buenos días, Nelson. ¿Cómo está, mi querido Omar? Gracias por estar con nosotros. Es un gusto contar con usted para analizar y conversar sobre su último trabajo en mediciones que ha realizado. Y me gustaría entrar por ahí, conversarnos un poquito cómo se da, cómo se dio el trabajo que viene haciendo y cuáles han sido las principales novedades e impresiones. Porque estuve viendo, y lo podemos revisar acá, lo tengo, se preguntan muchas cosas a la ciudadanía. Omar, bienvenido. Muchas gracias, Nelson. Un placer estar aquí contigo y con la audiencia. Bueno, es una encuesta casi de cinco mil encuestados, que la hice del 13 de junio al 17 de julio, y que de alguna manera refleja el sentimiento de la ciudadanía, porque yo trato siempre de buscar preguntas de circunstancias o situaciones que están sucediendo en el momento. Eso la hace un poco diferente porque yo trabajo sobre la realidad. Entonces, ahí tenemos una serie de respuestas importantes. La encuesta es válida, ponderada, tiene validez interna aprobada, validez externa aprobada. Qué bueno. Y homogénea, muy homogénea, desde la encuesta número 700 hasta la 5 mil, hasta la 4 mil 900. Realmente estoy muy satisfecho con el trabajo realizado. Y lo felicito a usted porque ha salido bien evaluado. Oiga, sí, te cuento, Omar, que me sorprendí, porque digo, oiga, chéverísimo. Claro que el primero es Carlos Vera, hay que felicitarlo también, ¿no? Porque y ahí revela, Omar, que las cosas son naturales, pues no es que se manipulan y nada. Salió el señor Vera en primer lugar también, pero nosotros nos llevamos un honroso segundo lugar. Claro, yo estoy esperando que me llame a agradecer. ¿Usted cree que le va a llamar? No, no, no. No le da su carácter. Oiga, pero ¿cómo analiza eso, Omar? Por ejemplo, que la gente, primero las dos cosas. Que la gente no vea ya televisión para informarse y luego que se volque a las redes y decida por Carlos Vera, que es muy marcado en el tema, en su ideología, muy marcado, pero lo ha dicho y está muy bien. Y luego estamos nosotros que venimos acá, ¿no? Que lideramos esas dos corrientes. Porque el asunto está politizado. Entonces la persona que va a escuchar una noticia quiere escuchar a Carlos Vera si es que es de Novoa o si es que es de Lazo o si es de Derecha, ¿no? Si es que es anticorreísta, lo va a buscar a Carlos Vera. Es una tendencia natural. Usted va a un centro comercial y se reúne con sus amigos, no se reúne con sus enemigos. Así es. Es algo muy natural de parte del comportamiento humano. Y si tú sacas una relación entre los medios preferidos anticorreístas y los medios preferidos, digamos, de tendencia progresista, tú te vas a dar cuenta que más o menos tiene relación con los votos, con la intención de votos de las personas. ¡Guau! ¿En serio? Sí. Hazte el cálculo de sumar los unos y vas a ver que los resultados son muy parecidos a las intenciones de votos. Claro. Umar, porque, por ejemplo, estoy poniendo aquí la gráfica. Claro, porque si tú pones a Vera como representante de esta orilla, pero si tú pones a mi persona, a Jimmy, a Ecuador Indirecto, a Londra, a Pichincha, justa, le damos, pero, horrenda paliza. Le meten dos a uno. Claro, horrenda paliza. Somos más, ¿no? Sí, claro. Más y en preferencia también son más. Omar, ¿cómo explicamos y entendemos esto de que la gente, porque aquí, yo voy graficando mientras vas hablando, salía la preferencia ciudadana por las ideologías y la mayoría se percibe de izquierda? Bueno, es interesante. Fíjate que un 30% de personas que respondieron a la encuesta se definen como izquierda correísta, que es un nuevo concepto que yo saqué. Ya. Pues ya con todo esto del anticorreísmo y el odio que se ha sembrado en el Ecuador, yo dije, bueno, debe haber gente de izquierda que se autodefina como izquierda correísta. Y lo interesante es que prácticamente un 50, 60% se consideran, aproximadamente, no tengo la cifra en la mente para responderla, pero un alto porcentaje mayor, un 60%, se autodefine como izquierda, izquierda tradicional, izquierda correísta. Y si le sumamos el centro izquierda, es más aún, porque al centro izquierda lo he puesto como derecha, como parte del centro, no de la derecha, no. Centro derecha, centro y centro izquierda lo he puesto en un solo paquete. Ahí estamos viendo, sí. Sí. Omar, ¿y esto es proporcional al voto que se pueda dar? ¿Tiene que ir directamente eso o no necesariamente? Es casi proporcional al voto. Es decir, menos una excepción. ¿Cuál? Que es Jorge Escala. La gente que vota por Jorge Escala no tiende a votar por el correísmo. Es que es raro, ¿no? Yo he estado investigando y ¿sabes qué, Nelson? No es raro. Ya, a ver, cuénteme. Porque ellos, la gente del MPD tuvo muchos problemas con el gobierno de Rafael Correa. Ah, bueno, sí, es cierto. Sí, es cierto. Y déjeme que estoy buscando precisamente eso, donde tiene todos los nombres de los candidatos. A ver, pero en todo caso, hasta que yo busque o producción busque, Omar, entonces, ¿qué podríamos creer? ¿Que estamos frente a la victoria de alguien de la izquierda o no necesariamente? Depende. Porque si la izquierda se divide, así como la gente, los votos de escala, no irán nunca, o es muy difícil que vayan hacia la izquierda, al correísmo. Irán siempre por otro candidato. También Pachacuti, que está en un proceso de unión. Y si ese proceso de unión se consolida, definitivamente que los votos de Pachacuti y de Alconayes irán a donde el candidato que llegue primero que sea de izquierda. Pero si eso no se da, volveremos a la triste historia de Guillermo Lazo y de Guillermo Boa, en que Alconayes votó por la derecha. Entonces, ¿qué te puedo decir? Es importante que se fortalezca la unidad Giza. Es importante. Ese es un tema que es crucial en este proceso electoral. Omar, estoy ahorita con el cuadro de los candidatos, precisamente porque hay un dato curioso. Luisa González aparece con el 40,91 y le sigue Daniel Novoa, si no tengo mal el dato acá, con el 33 según lo que publicabas. ¿Qué significa esto, Omar? Que con un empujoncito, o sea, que tendría que bajar un poquito más porque creo que tiene que tener el 30% y se ganaría en primera vuelta, aparentemente, no. Se podría ganar en primera vuelta si es que hay una diferencia del 10% y supera el 40% los votos válidos. Eso está al borde en este momento y ha estado al borde en las elecciones anteriores, te cuento, Nelson. En elecciones anteriores ha estado igual, pero siempre ha sucedido algo, algún error o algún accidente o algún atentado, como el caso de Villavicencio, para que en este caso Luisa bajó 8% con el atentado de Villavicencio. Así es. Entonces, fíjate ahora, hay una persecución política contra el alcalde de Guayaquil. Terrible. Le han tirado todas las fiscalías, le han allanado su oficina para crear una sensación de escándalo, para mermar casualmente esos votos que están a nivel del 40%. Entonces, de las elecciones en Ecuador podemos esperar todo. Esto es como una telenovela. Totalmente. De hecho, hasta se puso un título, la vaga y el cavernícola. Pablo Durán, aquí le dijo vaga a Lucía y Lucía le dijo cavernícola. Saludos para Pablo Durán. Omar, justamente lo de Aquiles. Yo estaba haciendo un razonamiento y te lo quiero consultar a ti porque veía que el alcalde también ha tenido algunas mediciones que desde su inicio ha ido también bajando. Más ha bajado Novoa, pero Aquiles, a pesar de todo, ha ido bajando también. Tiene un número más o menos respetable, pero bajado. ¿Crees tú que eso es también una de las motivaciones para que el gobierno salga con todo y le dé palo mediáticamente? Es decir, no estás tan bien, así que te voy a meter palo porque si yo me jodo, te jodes tú también. Hay que meterse en la personalidad de Daniel Novoa un poquito. Yo lo conozco de chiquito y yo sí lo puedo hacer. Ya. Él, 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 él no va a querer ser el número dos de Guayaquil. Nunca en su vida lo va a querer ser. Él va a querer ser el número uno de Guayaquil. Él tiene en Guayaquil el 35 por ciento, según mis datos. Así es. Y Aquiles Álvarez está en el 43, 44 por ciento. Es una diferencia importante. Llegó un momento a estar 10 por ciento arriba Aquiles y va a querer bajarlo como sea para ser el líder de Guayaquil y el líder del Ecuador, el más, el más preferido, digamos así. Sí. Entonces esa, esa lucha es política. Recuerda tú las persecuciones contra Zabucarán, recuerda las persecuciones contra Zabucarán, recuerda todo ese tipo de persecuciones tratando de, de, de que un líder depredara al otro. Es, 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 la política en Ecuador. Bueno, y en, en gran parte del mundo es así. Mira que ahora Tamara Harris está atacando fuertemente a la personalidad de Donald Trump y, 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 y le está diciendo una serie de cosas que nadie se ha atrevido a decírselas. Es lo personal. Y, y, y eso le ha hecho subir 2 por ciento. Increíble, ¿eh? Increíble. Claro. Es decir, Omar, esto no es, como dice Novoa, el nuevo Ecuador. O sea, ni siquiera podríamos catalogarlo así, sino son las mismas. Practicas de toda la vida. Te lo consulto porque tú has vivido muchísimo más y has visto cómo se han de, 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 comido entre ellos. Y es cierto, no es una historia nueva. No, el nuevo Ecuador no tiene nada. Esto es más parecido al antiguo Ecuador, más que decir el viejo, el antiguo Ecuador. Ok. Desde la época que el García Moreno atacaba a todos sus opositores políticos, eh, y todos lo vinieron haciendo por igual, eh, este es un antiguo Ecuador. Eh, el liderazgo de Guayaquil es el más importante a nivel nacional para lograr ser presidente. Ok. Eh, lo hizo Fabriz Cordero, y lo han hecho algunos, lo hizo Rafael Correa. Acuérdate cuando Rafael Correa tenía dos opciones, o depredar contra Jaime Nebot, o hacerse amigo de él. Y Jaime Nebot, que es un político viejo y zorro, eh, lo recibió en el municipio de Guayaquil, y, y, y se hicieron amigos, y con eso ganó la, la elección presidencial. Claro. Entonces, quien piense que esto es un nuevo Ecuador, está totalmente equivocado. Esa es una idea, una idea nula que están vendiendo. Eh, Omar, y según tu experiencia en este ataque que está haciendo el gobierno hacia Aquiles, ¿quién gana y quién pierde? De la política, hablando de los personajes. Bueno, te recuerdo una cosa, emociones son percepciones, percepciones son intenciones, intenciones son votos. Totalmente. Entonces, si, 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 si Daniel Novoa con todo esto, y la fiscalía, llegan a demostrar que aquí le tiene algún problema, y que si de alguna manera se justificó todo esto, va a ganar el gobierno por esa, entre comillas, lucha contra la corrupción. Uh-huh. Pero si Aquiles logra demostrar o probar o no le prueban nada en contra suya, entonces el ganador va a ser Aquiles, ¿no? Y tendremos un, un Aquiles sin talón de Aquiles, porque lo que han hecho es dispararle al talón de Aquiles para poderle bajar su popularidad. Uh-huh. Y hasta mientras, y hasta mientras, eh, todo este golpe mediático, ¿le afecta a Aquiles? Es que ha dicho claramente que él no se va a defender mediáticamente, que él ha dicho se va a defender en la fiscalía, no va a responder a periodistas ni nada, él va a demostrar su inocencia en fiscalía. Pero mientras tanto, es taca, 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 ¿se puede revertir eso en percepción? Claro, claro que sí. Yo lo voy a medir, ya hoy día saco una nueva encuesta que la voy a cerrar a comienzo de agosto, y, y voy a medir ese efecto, ¿no? Claro. Lo voy a medir. Eh, de alguna manera veremos qué sucede, pero con una fiscal decidía todo, que más que fiscal es política, eh, yo pienso que, porque la tercera persona en el, de, de, el engrado de popularidad en el Ecuador, de los anticorreístas, primero estaba Daniel Novoa, junto con Diana Salazar. Chútica. Más aún, en una de mis encuestas, Diana Salazar le sacó 2% de ventaja a Daniel Novoa. Pero por el anticorreísto. Claro, ella, ella ya es, ya es la política más dura, y más conocida, y quería, desde el punto de vista de la lucha contra, contra la corrupción y contra el correísmo, como ellos lo tratan de hacer. Claro, ellos lo ponen así, ellos lo ponen así, claro. Claro. Entonces, Omar, ¿podríamos decir que Diana ocupó el puesto de Villavicencio, tal vez? ¿No? Sí, sí lo hizo, lo que pasa es que Villavicencio no era fiscal, ella es fiscal, tiene mucho más poder. Muchísimo más poder, y lo estamos viendo y lo está demostrando. El cuadro que tengo acá, que lo estoy mostrando, que la gente lo va a ver, quiero también preguntarte un dato, y es que la Revolución Ciudadana muestra, y tú mides a algunos candidatos vinculados, está en una medición Verduga, está Paola Pavón, está Luisa González, está Andrés Arauz, está Gustavo Yalc, de esa misma línea. Cinco candidatos de la RC. ¿Qué significa esto? Yo lo hice porque ya se había convertido en un voz populi, y en una declaración oficial que hizo Rafael Correa, de que eran potenciales candidatos. Entonces yo lo hice porque mucha gente vinculada al correísmo me llamaba y me decía, oye, ¿por qué no mires tú quién es el mejor? ¿Cuál es el mejor candidato de todos? Y entonces yo cogí y hice esa medición, como también lo he hecho con candidatos de la derecha. Sí, aquí tengo, aquí tengo, bueno, no sé si son derecha a derecha, pero está Topic, Reyes, Surita, bueno, ese sí, Yunda y Curuchumbi. Claro, entonces yo hice ese combo, ese es un combo, yo dije, saque el mejor, saque el mejor, y él ganó Luisa. A ver, pero aquí tengo a Gustavo Verduga Augusto con el 18 y Luisa con el 9. No, no, no. Ah, pero seguramente el cuadro que tú tienes es para vicepresidente. Ajá, para vicepresidente. Para vicepresidente, cierto, sí tienes razón. Claro, es que a lo que yo pongo a Luisa para vicepresidente, la gente dice no, si ya voté por ella para presidente. Ok, ok, ok. Ah, ok, ok. Ya, pero sin embargo hay un 9% de estercos que dicen presidente y vicepresidente, y le ponen los dos. Pero el preferido para vicepresidente es Verduga. Así veo. Y la preferida para presidenta es Luisa. Ahora, pero aquí hay un dato interesante, pues que tú mismo lo pones, que la preferencia de la gente va para presidente de género varón. No, no, no. No es significativa la diferencia. Ah, bueno, sí. La diferencia es tan pequeña que desde el punto de vista estadístico no es significativa. Perfecto, perfecto. O sea, no sería... Es difícil explicar lo que es eso, pero eso que haya una diferencia no significa que sea significativa. O sea, si yo vuelvo a hacer una encuesta, puede ganar mujeres. Ok, ok. O sea, Omar, ¿podría ser el binomio ideal Luisa y Verduga? Claro, aunque según los datos absolutos, el binomio ideal sería Luisa-Yalc. Ah, carajo, aquí sí está Yalc. Sí, sí, está. Claro, medido como vicepresidente, pero no veo medición de presidente, o será que yo no estoy... Sí, sí, está como presidente. Míralo, está como presidente, con una línea amarilla, creo. Ah, aquí está. Sí, sí, sí. A ver, aquí está. Aquí tengo toditos. Ah, sí, aquí está Gustavo-Yalc. Precandidatos a la presidencia. Aquí Luisa González se lleva el 40 y ahí viene Rabascal, Otto Sonnel-Holtzner, Topic también aparece. Topic aparece con un porcentaje interesante, tanto presidente como vicepresidente. ¿Qué opinas de Topic? Topic. Porque Topic es una persona que tiene su segmento, que lo dejó abandonado, pero él tenía su segmento de gente que lo quiere y la gente lo quiere ver a Topic en el gobierno, ya sea presidente o ya sea vicepresidente. Así veo. Y muchos se incluyen en ese segmento, ¿no? Así veo que está bastante bien evaluado. Andrés Arau también está bien evaluado, ¿verdad? Andrés Arau también está bien evaluado. Como presidente en la intención de voto, no en ese cuadro. Ya, ya, ya. En otro cuadro también está bien evaluado. Más abajo tengo que ponerme, estoy mal yo acá. Andrés Arau, Paola Pavón y Augusto Verduga en ese orden. Y has medido también a Kronfle. ¿Cómo ves esa medida? Bueno, hablemos del presidente. Los candidatos, los candidatos Kaka, que son Kaka, Kronfle. ¿Cuáles son? Kronfle y Cucalón. Los Henry, ya, pongámosle los HH. Los HH. Ah, sí. Los candidatos H. Henry y los dos Henry. Henry y... No están bien evaluados. Ok. ¿La tiene difícil el PSC? Yo creo que el tema Muentes le afectó mucho al PSC. Y por más que Henry Cucalón se quiera quitar la camiseta del PSC y al mismo tiempo quitarse la camiseta de Guido Molazo, es difícil que alguien pueda quitarse dos camisetas. ¿Sí me explico? Complicadito. Tendría que quitarse las dos camisetas y el pellejo para que ya la gente diga, oye, tú no eres ni social cristiano ni lacista. Claro. Fue el ministro estrellado, por no decir estrella, de Guillermo Lazo, en la institución de Lazo cuando él lanzó la muerte cruzada. Así es. Él básicamente te da la cara. Recuerda que fue el paladín. Claro. Entonces, Henry Cucalón no tiene buenas posibilidades, por más que él, a través de María Paula Romo y de todo ese grupo, se está tratando de mimetizar. Omar, pero el pueblo no es tonto. El pueblo sí tiene memoria. Omar, ¿y qué pasa con el presidente? La evaluación de él y la intención de voto es negativa en un 61% y positiva en un 35%. ¿Crees que el presidente de la República pueda y tenga chance de levantar cabeza con estas mediciones? Bueno, las cosas negativas van a ser difícil que se las saque, porque fueron cosas graves. Entonces, el pueblo va a tener en su mente esos problemas y él podrá llegar a segunda vuelta. Ya. Y en segunda vuelta le va a ser mucho más difícil que la vez anterior, en que no tenía nada en su contra. Oh, claro, claro que sí. La vez pasada él era el niño huelo, el calladito, el que habla poco, el mesurado, el ponderado, el humilde, el sencillo, el hijo de Alvarito. Ahora es totalmente lo contrario. Ahora es el prepotente, agresivo, soberbio, bandidoso, estúpido, engreído, como la canción de Lupita. Oiga, Omar, y por ejemplo, el hecho de lanzarse al anticorreísmo, anticorreísmo, pero de frente. ¿Eso también le ha causado malestar? Lo sacó del centro. Él estaba en el centro, él era un candidato del centro, pero ahora está en el otro extremo, es el anticorreísta por excelencia. Se convirtió en el paladín del anticorreísmo. Y si tú miras los estados de ánimo, que ahí hay un gráfico sobre el estado de ánimo, te vas a dar cuenta que la gente no tiene ánimo para eso. Ha aumentado la depresión, ha aumentado el enojo, la irritación, la hostilidad, y la alegría va bajando. Y si tú comparas a la gente que dice que está alegre, contento, o jovial, es muy cercano a los votos duros que tiene Daniel Novoa. O sea, el 27% de votos duros de Daniel Novoa es más o menos igual a la cantidad de gente que dice que está alegre, contenta y jovial. y optimista. Esos son. Pero ya cuando tú, bien o los otros, hay un 73% de gente que está totalmente deprimida, triste, enojada, hostil. Y eso es preocupante en una sociedad, sobre todo en una situación de procesos electorales. Te recuerdo y te repito, emociones implican percepciones, percepciones implican intenciones de voto, intenciones de voto explican voto. Totalmente. Omar Novoa pregunta qué pasa con este asunto de que supuestamente la ERC tuvo una evaluación sobre la preferencia, que obviamente tú la mostraste, no sé si era tuya, pero con muy poca diferencia entre hombre y mujer. Pero él pregunta si el país está listo para una presidenta mujer. Bueno, Alto Cayo, que además es donante mío, yo le agradezco mucho, porque siempre pone en el PayPal o de algo. No hay ningún indicador que diga que Ecuador prefiere voto para que otra mujer. No existe. Yo he buscado, he hecho encuestas, he preguntado todo y no existe en el Ecuador una discriminación para que una mujer no sea presidenta. Más aún, hay hombres que prefieren votar por mujeres y bueno, no, no, no. Es un tema que lo sacaron al debate y que yo lo he refutado totalmente. Perfecto. Me parece bien. Yo lo he probado. Científicamente he probado que no es cierto. Perfecto. Omar, tú decías algo importante y creo que es necesario que la gente que está viendo lo sepa para que puedan colaborar. La forma que tú manejas el tema son con colaboraciones. Me gustaría que tú nos indiques cómo hace la gente, dónde ubica, dónde va, por si de pronto quiere apoyarte, porque eso es importante, que los trabajos de evaluación tengan independencia y la única forma de ser independiente es tener un financiamiento variado. Y en este caso, de que venga de la gente como es este canal. Este canal también se financia de la gente que colabora. ¿Dónde estás? ¿Cómo te ubican? Y ustedes, mis queridos amigos que están viendo y que siguen a Omar, vayan, por favor, y pongan su billete para que este trabajo siga dándose, ¿no? Bueno, yo estoy en paypal.me slash malukresearch. Ya, ya. Es decir, lamentablemente quien no tiene Paypal, salvo que abra una cuenta que es muy sencillo. Facilísimo. Es muy sencillo, es cuenta nueva y te pide un password y ya. Pero el que está en Paypal sí lo puede hacerlo. Yo recibo donaciones como la Omar Novoa y muchos otros a quienes estoy muy agradecido. ¿Puedes repetirlo, por favor, para que la gente lo anote? Paypal.me paypal paypal.me m slash slash malukresearch. Una sola palabra. Malukresearch. Déjame buscar el research para escribirlo bien porque si no, no te lo recepta. Para mandarle ahorita a la gente que está viendo el chat. Ah, gracias. Muchas gracias. Claro, para que la gente que está viendo el chat unido, malukresearch unido, ¿no? Sí, unido, sí. Paypal.me slash malukresearch. Nada más. Nada más. Y ahí me va a llegar a mí la donación. Listo. Ahí lo mandé a la gente que está viendo. Por favor, lo voy a poner en mensaje fijo. Ahí, para que la gente lo anote. Una de las ventajas de la persona que dona es que yo tengo dos informes. Un informe de suscriptores y un informe de libre. Perfecto. Difusión. El de suscriptores es el que te envía a ti. Gracias. Y ahí es mucho más extenso que los otros. Porque hago un análisis multivariante. Y el análisis multivariante es bien interesante. Y el que no lo entiende me puede preguntar por WhatsApp para yo poderlo explicar. Ok. Entonces, mis queridos amigos, ahí están el número, la cuenta, para que lo puedan seguir y para que lo puedan apoyar a Omar porque es la forma de seguir manteniendo ese trabajo que tampoco es que es sencillo y que necesita un financiamiento. ¿Cuenta bancaria o cuenta corriente? Dice, bueno, no, es la cuenta PayPal. PayPal, ¿verdad? Sí, PayPal. Igual en las redes sociales te pueden ubicar para eso. Omar, muchísimas gracias. Tus palabras para despedirnos. Gracias, hermano. Un placer. Aquí estamos en la lucha. Voy a continuar con déficit o sin déficit. Yo espero que sin déficit. Claro. Continuar hasta el día de las elecciones, ¿no? Sí, falta, falta, pero no falta mucho tampoco. Estamos a la vuelta de la esquina. Así es. Ok. Gracias, Nelson. Chao, Maluk. Nos vemos. Chao. Chao.